Bienvenidos, mi nombre es Irene y voy a presentar el bloque temático denominado Introducción a la investigación educativa desde el enfoque sociocultural. Este bloque ha sido elaborado por el grupo de investigación, evaluación y tecnología educativa de la Universidad de Sevilla, quien cuenta con una trayectoria consolidada de aplicación del enfoque sociocultural a la investigación educativa. Con este vídeo vamos a aproximarnos al enfoque sociocultural. Sus orígenes, su definición, su razón de ser, conceptos socioculturales relacionados a él y la aplicabilidad que tiene la investigación educativa. En un primer acercamiento podemos decir que el enfoque histórico-cultural o sociocultural, iniciado en los años 20 y enmarcado dentro de la psicología cultural, fue creado por el psicólogo Lev Vygotsky. En este enfoque, la cultura adquiere un protagonismo a menudo eclipsado por otras ciencias como la psicología conductista, la economía o la teoría de la comunicación. Se presenta como elemento modelador de las personas, fundamental en la formación de la mente. De igual manera que otros elementos como la biología y la conducta humana. La principal premisa de este enfoque es la consideración del origen interactivo-social de los procesos psicológicos superiores. Hay un vínculo entre el desarrollo de la personalidad y la dinamización de estos procesos. De hecho, esta dinamización es de carácter social y se lleva a cabo a través de la mediación con el uso de los instrumentos que los sujetos interponen entre ellos, lenguaje, escritura, tecnología, etc. Esos instrumentos mediadores permiten la internalización, proceso a través del cual los acontecimientos exteriores pasan al plano interior. Es decir, lo que ocurre fuera del individuo se reconduce al plano de su mente. Desde este enfoque, dentro del ámbito de la pedagogía, el aprendizaje se considera un proceso participativo, interactivo y contextualizado, donde el alumnado tiene un papel activo y el profesorado actúa como guía de aprendizaje. Por ello, la actividad social y las interacciones son fundamentales a la construcción de las funciones superiores de los estudiantes. Atendiendo a las premisas expuestas, la educación como fenómeno social es un ámbito idóneo para incorporar los constructos del enfoque sociocultural. De ahí la importancia de analizar los procesos de mediación que se generan en este ámbito. De modo que podemos extraer una serie de potencialidades que respaldarían la aplicación del enfoque al ámbito educativo. Por un lado, permite descubrir e identificar la esencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo el desarrollo y la construcción de la identidad de los estudiantes. De igual modo, da la posibilidad de analizar los procesos interactivos que se dan en el aula, para constatar empíricamente las teorías socioculturales en los contextos de práctica a través del papel del profesorado, en la construcción del conocimiento, así como los recursos que intervienen en este proceso, discurso, las TICs, también permiten obtener información sobre la incidencia del contexto cultural en los sujetos. Los diseños de investigación desde el enfoque sociocultural permiten, a través de los procesos inductivos, visibilizar procesos internos que los sujetos ejecutan en su aprendizaje. También pretenden dar a conocer la evolución y el desarrollo de los individuos atendiendo determinadas variables interactivas. Y permite establecer vínculos entre la investigación y el impacto social de ésta. Por tanto, la investigación sociocultural busca una mejora de la práctica social, dando lugar a una retroalimentación. Este feedback provendría de los resultados de la investigación, serviría para la toma de decisiones y orientar la práctica educativa. Diremos que estas virtualidades cobran importancia a la hora de abordar temáticas investigadoras de relevancia actual a nivel educativo, como la inclusión y la atención a la diversidad, entre otras. Otro aspecto que será fundamental abordar para poder investigar desde el enfoque sociocultural es la posibilidad de trasladar constructos derivados de este enfoque al campo de la investigación de impacto social. Como un ejemplo, hablamos de la mediación, que es el proceso que deriva del uso de instrumentos o artefactos culturales que los sujetos usan en sus actividades. Esta acción mediada se articula junto a otros procesos como la internalización, el dominio, la reintegración o la apropiación, entre otros. Por otro lado, también se encuentra la zona de desarrollo próximo, entendida como el espacio comprendido entre la zona de desarrollo actual y la zona de conocimiento potencial, que es la que puede alcanzar un sujeto con ayuda. Estos constructos pueden ser explorados y transferidos a la investigación educativa, así como otros que pueden revisarse en el material complementario. Por ello, diremos que para finalizar esta breve introducción sobre la investigación sociocultural, destacamos la esencia del enfoque, que es el diseño microgenético. Este permite articular los constructos anteriormente mencionados para centrarse en el cambio que se produce en los sujetos en determinados contextos. Así, el cambio es un tema central en áreas como el desarrollo, el aprendizaje y la intervención. Sin embargo, no es fácil observarlo en sí mismo, como tampoco lo es conocer sus causas y mecanismos de acción, de manera que el enfoque sociocultural, por medio del análisis microgenético, facilita la observación del proceso de cambio, de sus mecanismos y de la misma transición producida entre ellos. Del mismo modo, otra característica es que este diseño, así como otros aplicables de corte cualitativo, cuantitativo o longitudinal, permiten el registro de la conducta de los participantes momento a momento. Para una mejor comprensión del enfoque, nuestro equipo considera oportuno presentar dos casos de investigación aplicada para profundizar y aclarar conceptos. De igual forma, en este módulo disponéis de documentación específica del enfoque sociocultural, en el que se abordan estas ideas desarrolladas en profundidad. Os invitamos a que las exploréis. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.